Algo de mi se ha perdido entre tu casa y mi casa Seré el calor que no abraza, no he dejo solos de ira Como tan poco es mentira, que algo de mi se ha escondido Entre tu talle y mi alma Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño Niño negra, negra que te quiero gozar, de la presuntosa mira que me estoy muriendo Ya ve, ya ve tu boca boca, que me están pisando los talones de la libertad 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 ¿Será tal vez la esperanza o un cariño adormecido? Yo sabré, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño Nena, nena que te quiero gozar, de la presuntosa mía Que me estoy muriendo, dame, anda de tu boca, bota Que me está pisando los talones de la libertad Me woolen, negra, 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 negra Mira que me estoy muriendo, dame, anda de tu boca ¿Vais a hacer algo como tú? Listo. Venga. ¿Vais a hacer esto? Y esta parte de acá. ¡Venga! 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 ¡Negra, negra! ¡Negra, que te quiero! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Cabe tu boca y cubre con la palma para arriba, con la palma para arriba y dice así, negra, 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 negra. Negra, 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 negra.